Bienvenidos a su informativo quincenal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. A continuación revisaremos los acontecimientos más importantes de esta cartera de Estado. El Ministro de Transporte y Obras Públicas, Ingeniero Boris Córdoba González, entregó la vía Puerto Ayora-Canal y Tabaca, con una inversión que sobrepasa los 11.6 millones de dólares. La revolución ciudadana, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, puso al servicio de las y los galapagueños la vía Puerto Ayora-Canal y Tabaca en Santa Cruz, de 39.7 kilómetros. Muy preciosa, es una carretera que nos hacía falta hace muchos años, ya que contaban solamente con una carretera de doble tratamiento y ahora tenemos una carretera de carpeta asfáltica y tenemos una ciclovía preciosa, como ya nos tiene conservada nuestro presidente en todo el país. Esta arteria vial, que incluye la construcción de una ciclovía, beneficia de manera directa a más de 18.000 habitantes de la región insular. Así lo ratificó el titular de la cartera del transporte, Ingeniero Boris Córdoba. Es una inmensa alegría de compartir con ustedes grandes noticias. Qué mejor lugar en este laboratorio viviente, declarado por UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad. Para entregarles a usted su obra, la rehabilitación y reforzamiento de la carretera Puerto Ayora-Canal y Tabaca. Este proyecto emblemático, armónico con el ambiente, que permite reducir los costos de operación y mantenimiento de los vehículos. Mejorará la movilidad con altos niveles de seguridad. Permitirá trasladarse el transporte alternativo mediante ciclovía, que dinamiza las actividades deportivas. Es una vía de primer orden que también desarrolla el turismo de la zona, potenciando su progreso. Además, recordó a los colonos, residentes y turistas de la isla, que esta obra representa el esfuerzo de ustedes y del régimen. Con trabajo conjunto, se concluye con muchas manos y amor por la patria. Entregando obras integrales que mejoran la calidad de vida de los ecuatorianos. Esta es una obra que transforma la vida de cada uno de ustedes, que nos permite conectar a las comunidades, a este Ecuador profundo. Un país lleno de tesoros naturales, históricos y culturales únicos, que nos permite mantenernos cerca de nuestras familias, llegar a casa seguros. Esta es una obra integral, como todas las obras de la década ganada. Somos en este momento los actores y testigos de un cambio histórico, compañeros. Y sin precedentes en nuestro país, liderado por nuestro señor presidente Rafael Correa. La década ganada. Arriba gente buena, unidos ecuadores invencibles, invencibles. Arriba gente amable, unidos ecuadores invencibles. El primer mandatario y las principales autoridades del IMETOP realizaron una visita técnica por varios proyectos de la provincia de Manaví. El presidente de la República Economista, Rafael Correa, cumplió una extensa agenda de varios días en la provincia de Manaví. Lo que permitió conocer de primera mano los proyectos que ejecuta el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, como el trabajo de la vía Chone Calceta-Pimpihuacín. Aquí se coloca la carpeta asfáltica que al momento 20 de los 35 kilómetros han sido intervenidos. Además, constató el mantenimiento preventivo en el Cerro Junín. La Chone Canuto Calceta-Junín va a estar lista en los próximos... En junio, julio, ¿no? Junio. Incluye también el arreglo que causó el ciclo, señor presidente, y tiene fondos también de eso. O sea, dentro de la construcción que estábamos haciendo, ya tenían reparada la vía. Y aparte... El contrato de signo hidrofinanciado con crédito chino, ¿qué parte, qué segmento es? Chone Canuto Calceta-Pimpihuacín. El presidente también visitó los trabajos de construcción del puente sobre el río Jama, cuya inversión sobrepasan los 8 millones de dólares. El mismo que se prevé esté listo para finales del primer semestre, así como la hincada de pilotes de los puentes Limón y San Pablo. Además, el primer mandatario anunció la reconstrucción del puente sobre el río Canuto. Finalmente recalcó que estas obras importantes benefician a la ciudadanía porque generan desarrollo productivo, turístico y comercial en la provincia de Manaví. La década ganada Arriba gente buena, unidos ecuadores invencible, invencible Arriba gente amable, unidos ecuadores invencible, invencible El primer mandatario, en su último enlace sabatino, desde la provincia verde, Esmeraldas, ratificó el compromiso gubernamental para la ampliación de la vía que une el rodeo con el primer puerto Manaví. Lo que sí vamos a hacer es la carretera Manta-El Rodeo, que es parte del eje Manta-Manaos. Entonces también en los próximos días se va a contratar esa carretera para dejarlas prácticamente como superautopista. El primer tramo de la superautopista Manta-El Rodeo que va hasta Quevedo, me parece que va esta, ¿no? Manta-San Sebastián-Quevedo. Ya, vamos a hacer el primer tramo que es Manta-El Rodeo. Así es. Ya con... A cuatro carriles. A cuatro carriles, ¿no? Ya casi como... No es superautopista todavía, pero una importante ampliación. Entonces se van a poder hacer algunas cosas adicionales gracias a nuevos financiamientos identificados. El puente Indiucho de 24 metros enlaza poblaciones del sur de la provincia de Loja con el norte del Perú. Más detalles con nuestro compañero Franco Rodríguez. Este es el puente Indiucho que conecta a importantes sectores comerciales, agrícolas, ganaderos y turísticos de la zona suroccidental de la provincia de Loja, beneficiando a más de 180 mil habitantes de la zona de integración fronteriza. Se habilitó al tráfico vehicular el puente Indiucho, que facilita la transitabilidad de los usuarios de la región sur del Ecuador. Esta infraestructura es parte del proyecto Vial Catamayo-Conzanamá-Cariamanga-Sosoranga-Macará. El puente está ubicado en la parroquia Catamayo, obra que forma parte de los trabajos de reconstrucción y mejoramiento de la carretera Catamayo-Conzanamá-Cariamanga-Sosoranga-Macará, que en la actualidad registra un avance que supera el 75%, beneficiando de manera directa a más de 180 mil ciudadanos. La estructura del puente soporta 40 toneladas con vigas y losas de hormigón armado, 24 metros de longitud y 11.30 metros de ancho. Entre las principales características, el puente conecta a los cantones de Gonzanamá, Quilanga, Espíndola, Calva, Sosoranga y Macará, permitiendo a los transportistas y agricultores trasladar sus mercancías de manera rápida y segura hacia la cabecera provincial y otras ciudades del país. La verdad que sí ha quedado excelente, está mejor para lo que era antes. De todas maneras, se mejoró con la vía que está en reconstrucción y sé que es un beneficio para todos nosotros, los transportistas y... El MTOF, con el fin de facilitar la circulación vehicular de los usuarios de las carreteras estatales, construye obras integrales de calidad en la zona sur. Por esta razón, el Ecuador es reconocido a nivel internacional por tener la mejor red vial del país. La década ganada. El T Jordan Gracias por acompañarnos y nuestro informativo Los esperamos en la siguiente edición donde conoceremos más sobre las obras que ejecuta el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la provincia de Los Ríos Gracias por ver el video